¿Quién ha llegado al estudio de Jarabe de Pico, señores? Gracias, no hay que comentar, muy amable. La señorita Morán. Llevo al amigo de la casa, mi querido... Ángel Francisco Sebasco. Oye, pero lo veo serio, amable. Pero ¿por qué regresa con esa cara de cañón antiaéreo? Que no le digas así, grosera, malcriada. A ver, ¿por qué? Debería de cambiar un poquito su expresión. O sea, tampoco va a venir con una cara de chupando limón. Angelito, usted tiene que decirle a Laura. Usted, Angelito, todavía no tiene micrófono, así que no va. Pero yo le presto el mío, ya. Usted ha venido, Angelito, a pedir disculpas. He venido simplemente siempre, toda invitación que me hacen a los programas de Farándulo, a dejar las cosas claras, concisas como se ve. No te van a pedir disculpas, ñaña. Y yo, a lo que estoy pidiendo, que me pidan disculpas. Angelito, yo no sé qué le tiene Laura, si hambre o pica. ¡Ah! No sé, sirve para donde vuelo o irme para acá. Yo lo dejo, dejo. O sea, a ver, para yo tenerle hambre a su... Francisco, primero... ¿Deber qué? Yo voy a hacer comida, pues... ¡Eso! ¡Fue la idea! ¡Ay, muy bien! No quiero que se me falte el respeto. Bien, ya, ya. Estoy faltando el respeto. Primero, para yo desearlo, yo voy a dar mi gusto. Tendría que tener el cuerpo... ¿De dónde hay? ¿De quién? No, no, estoy hablando de los milenios. Primero, o sea, mínimo de Jairón, más o menos, ya. ¿Cuerpo de Jairón? Sí, tomarse un poco perro. Lo que pasa es que yo no pongo ropa ajustada, pero a lo mejor... Ya voy a ver si caigo fotos sex. No, 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 no. ¿Qué va a tocar? Vaya por allá. Vaya por allá. Quiero ver, pues, a ver. ¿A ver qué? A ver al cine. A ver al cine. Oye, está como... Ha venido chistoso. Jocoso, jocoso. Está como huraño. O sea, y él está chistoso. Huraño, pero chistoso. Me encanta. A ver, recordemos, recordemos que la última vez que estuvieron de visita a los chicos aquí, los milenios, quedó como un poquito inconclusa la conversación de ustedes. la verdad es que la señorita Laura siempre sus comentarios de pronto un poquito subidos de todo ¡Dayanescos! 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 ¿Por qué dañan? O sea, dañan Y los Millennium también estaban con ganas de continuar el debate pero como ustedes saben que el tiempo de televisión se nos va a pasar volando, pues es por eso que han venido Nos vamos a un corte en este momento pero al volver, escucharemos qué es lo que tiene que decir Ángel Francisco Chebajo es justo, innecesario y los Millennium también y además, más información pues aquí en Jarabea Epico y la jocosidad de Laura ¡Qué jocosidad, maldad! y sus comentarios vayanescos ¡Dayanescos! Bien, regresamos con más chicos y con este enfrentamiento diría yo, porque ya se encuentran todos los chicos de Millennium, aquí hay uno nuevo no es nuevo, lo que pasa es que un día viene otro día no viene son ciertos son ciertos y todos cantan porque por acá decían que no cantaban él es un jefe super open mind open mind los ayuda, les da la libertad para que ellos también puedan crecer así que por eso a veces viene uno exactamente es por eso además el otro día Capela demostraron que tenían buena voz todito incluso le cantaron rata de dos patas al revés porque no se la había aprendido pero no es verdad es verdad vamos a ver vamos a ver un informe un recuento de qué fue lo que sucedió por qué es que están frente a frente adelante ¿cómo es posible que a Alejandro le digan Judas? bueno, el resto no se metió tanto con el resto pero fue más con Alejandro es como que Alejandro venga y me esté vendiendo por moneda Alejandro tiene estipulado en el contrato con el señor en el nuevo contrato ¿y tú qué sabes el contrato? a ver, a ver yo me conozco muy bien la historia de los milenios no, no es historia es contrato pero es que anterior a eso sí o no que había problemas que ya los iban a votar ¿cuál fue el que se desnudó? ah, ok ok, ya acepto y lo acepté en Televisión Nacional que ok son otros tiempos yo tenía una metodología con los milenios antiguos antiguos exacto tú lo sabes Mariana tú también pero es para llorar en otro canal de Televisión me indigna que se metan con el grupo me molesta que hagan leña del arbol caído yo quiero saber qué le afectó al señor Judas ¿qué te afectó? bueno estaba esperando que me toque mi tiempo para poderme defender no defender bueno aclararle a la señorita a la hora que la palabra Judas quiere decir un traicionero ¿verdad? un traicionero una persona que traiciona al grupo que no es una persona estable en el grupo leal eso es lo que usted quiere decir ¿verdad? y tú este es el Judas de Milenium ¿no? se va a cantar a otro lado regresa y aquí lo tiene entonces quiero aclararle y decirle que yo dentro de la agrupación hace un año estuve en un reality que se llama Ecuador tiene talento y yo me ausenté del grupo cuando ya regresé del grupo yo le dije Ángel fuera de la agrupación ¿puedo tener mis cachuelos? sí hazlo no hay ningún problema animales rastreros no hay nada personal por si acaso también me tiene muy indignada esta situación así que como te tengo mucho cariño te he traído un tema muy especial rata de dos patas animal rastrero animal rastrero escoria escoria ponzoñosa desecho de la vida avefecio mal hecho porque rata de dos patas te estoy hablando a ti a ti ay 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 yo que quería ponerme de parte de los milenium porque conozco que Laurita a veces es un poquito mala un poquito un poquito hermano ahí su milenium se le puso nervioso no pudo cantarle realmente la canción a Laurita pero sé que es que yo no instino a ser rata de dos patas bueno a lo mejor si no le cantan a la canción que era preciosa entonces ahí sí lo instino para ellos sí lo importante es que están acá chicos una vez más quieren más espacios para defender su fortuna yo pensé que más para promocionarse realmente está bien lo que están haciendo es quitárseme columpiarseme pasar por todos los canales para promocionar su nuevo Laura yo voy a ponerle oposición a lo que está diciendo porque usted cada vez que comenta de los milenium usted siempre tiene un comentario por ahí bien disfrazado yo creo que usted es un enamorado de alguno de ellos de alguno de ellos la verdad ¿cuál le gusta? los comentarios siempre son en doble sentido y como que están disfrazados pero como que estoy enamorada yo me llevo con ellos pero en la final nos tira el tierra la otra vez estuviste a punto de llorar es que me dio coraje la última vez que viniste me dio coraje la verdad que sí ya chicos pero yo creo que a ver vamos a ser sinceros un ratito yo no me canto con nadie acabo de ver que alguno de ellos viene chupeteado conmigo las cosas son de frente si el chilo fue ni tan esperen yo digo uno chupeteado y estoy todo así ¿cuál? 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 uno de los milenios hoy ha venido al estudio chupeteando ¿cuál? se pusieron nerviosos todos sí es verdad mucho cuidado conmigo porque voy a revelar quién tiene un chupete tapado ¿quién tiene un chupete tapado? se me ha hablado Laura es Alejandro es Alejandro porque Alejandro está tapando no, no tengo es Alejandro es Chino es Chino es Chino es Chino las conciencias son los malos aquí tiene rojo aquí tiene rojo es Chino cabe recargar que hay muchos bichos en esta temporada ahí está brilla ahí está no hablaré que oscurece yo no dije quién era pero mírale ahí está mírale señorita Laura mírale y acá eso fue de una bicha ahora que estaba creando María Laura yo sí sé que Anita Gima primero lo aruña y luego le da amor entonces por eso es pasión es pasión es horrible eso te cuento usted siempre me ve interesante bueno desde que te di aquel baile ¿y Jairo? ¿dónde está Jairo? después de todo no está tiene permiso no, no, no no puedo a ver, a ver ¿por qué duda? ¿está o no está? ya lo votamos ya lo votamos dile la verdad no, no, no la verdad es que no, no puedo venir no puedo venir la verdad es que no puedo no, no, no ¿a qué gato se va? no, no pasa nada ya ve chicos vieron que la señorita Laura sabe más de señorita Laura ¿qué más? voy a comentar de la cosa Laura, ¿qué mejor después? ¿no le parece si me va a conciliar? yo sé algo tuyo mi amor señorita Laura mire, le cuento algo estar en paz la rejuvenece y no la envejece escúcheme lo que le estoy diciendo estar en paz y llevarse bien con todo el mundo tener siempre buenos pensamientos y deseos para los demás la rejuvenece la hace ver más guapa paula, paula es que ahora entiendo ¿qué? porque alguien no está en paz con razón tiene todos los años ay, ay, ay yo lo entiendo porque hay gente de 30 que parece 50 en televisión yo sí tengo harta paz bueno chicos y ustedes lo mismo ustedes tienen un nombre yo los conozco hace muchísimos años tienen un nombre milenio es un grupo una marca gracias señorita Laura gracias señorita Laura no, porque estoy hablando yo y se me ha deseado no, mi amor no, mi amor no, mi amor no, es que aclaró que dijo que es una marca ¿qué es de esto? 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 ellos me tienen en la punta de la lengua no, lo que quiso decir no, lo que quiso yo fui juez no, no, lo que quiso decir Alejandro que reconoció que es una marca no, está bien sí, es verdad entonces yo creo que para el bienestar de todos yo sé que ustedes igual ustedes no necesitan hacer chisme ni bochinche para poder tener sus contratos porque siempre lo tienen su tal Laura usted es una gran, gran profesional guapísima yo pensé que me iba a decir gran hijo de la valiente no, gran cómico yo sí creo gran cómico exactamente reconocido con una voz espectacular canta maravilloso yo creo que ustedes ya deben hacer la paz eso es más bonito hagan el amor exacto y no la guerra a ver, hagamos ¿qué cosa? el amor ¿con quién? ¿con quién? eso sería una orquía musical ¿qué tal? chicos ustedes saben que Emerson Morocho el actor que presionifica a la señorita Laura acaba de lanzar un tema que no puedo decir acaba de lanzar un tema una de hecho es una vallenato un vallenato ¿qué tal si hacen no me acordaba ahora va a chat te iba a decir ¿qué tal si hacen algo Milenio? es más yo en una nota en otro canal yo le dije a la señorita Laura que me gustaría que fuera de la peluca y fuera del personaje se sienta en los pies de Milenio por un día y que vea el sacrificio que hacemos como artistas le estoy invitando a que haga un reto me dicen que tiene buena voz no lo he escuchado ¿qué es que canta mejor que yo? está bien que canta que bailen que canta mejor que en el chevasco pero que bailen también porque bailar y cantar es lo difícil pero Angelito si Harold Seiza cantó Niña Hay no siendo cantante es malo que sí canta ahí quiero corregirte algo es cierto que a Harold Carlos cantó como ustedes no le fue tan bien yo reconozco que la parodia le fue mejor Az 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 Niña Hay y eso que espérate y eso que le tengo guardada al actor le tengo guardada una que no me gustó ¿qué? que dijeron de algo de unas ciudades del milenio y nos rayó feísimo ya bueno chicos nos vamos a ir a un corte chicos y regresamos para ver si la señorita Laura acepta o no acepta la boda la boda no la orquilla musical la orquilla musical estar un día con el grupo milenio así que tomamos un corte de bailar con todos perfecto el mismo perfil mira con la señorita Laura un dolar Angelito go